Para la Policía Estatal de Caminos, las infracciones y detenciones de motocicletas, principalmente por incurrir en actos delictivos, se han convertido en la prioridad. Es por eso que durante los operativos realizados en diversos puntos de la capital del estado, se han realizado un total de 792 infracciones a conductores, 495 detenciones de motocicletas y 32 personas detenidas en lo que va del año. A decir del director general de la Policía Estatal de Caminos, Sergio Guerra Pérez, señaló que diariamente se detectan alrededor de 30 y 40 detenciones a ciudadanos que usan este medio de transporte para cometer robos, mismos que en su mayoría encuentran sus víctimas enféminas y transeúntes de edad avanzada. Y es que precisamente por la falta de vehículos no acreditados, el delito de robo, llamado robos ligeros, comunes o inmediatos, ha tenido un repunte considerable con respecto a otros años. Las zonas más vulnerables que fungen como escenario para la realización de esta actividad, protagonizada por los amantes de lo ajeno, son las comunidades aledañas al municipio, además de las colonias como La Manga, Buenavista, Casablanca, Tamulté, Centro, Tierra Colorada, Indeco, Gaviotas y la colonia Miguel Hidalgo. Y es que les beneficia la ligereza que este vehículo de dos llantas posee, puesto que es más fácil el tránsito entre los automóviles. Tan solo el pasado 27 de julio se levantaron un aproximado de 20 motocicletas irregulares. Las principales faltas cometidas por los conductores de este tipo de transporte son el no usar el casco protector, tanto el conductor como el de o los acompañantes, falta de las placas de circulación, conducir sin tarjeta de circulación y licencia, estacionarse en lugares prohibidos y conducir en estado de ebriedad. Con información de Viviana Torres para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.